Con lo que comentó el señor alcalde, que en la finca San Basilio ya hay negociación. Yo creo que sería importante que en cierta manera se hicieran todos los esfuerzos para poder invertir, comprar ese nacimiento, porque al final, acuérdense que empieza ya la campaña política y empieza ya a meter cosas a esa gente que en cierta manera está con la nuez de apoyar. Yo pensaría si hubiese la posibilidad de cómo comprar ya o no comprar por el precio que se menciona, creo que no es compra. Es una cuestión de buena voluntad, cómo poder aprovechar para que se hubiese dinero para que se pueda invertir y realmente que quede ya como patrimonio ese nacimiento para posteriormente canalizarlo hacia acá. El proyecto de Chubinemachicaj y Chipiakul, yo tuve la suerte de estar en el origen, fue un apoyo del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y cómo es que se llega a negociar cuando haya buena voluntad? El nacimiento es parte de Chipiakul y parte de Chubinemachicaj. ¿Y cómo se llegó a negociación? Tuvieron agua las dos comunidades y realmente cuando hay necesidad, creo que vale la pena el aporte de cada uno de los vecinos. Ellos aportaron a un principio, pero lo importante es la sostenibilidad. Es decir, pasaron un año, dos años, se arruinan las bombas, hay que dar su mantenimiento, pagar al fontanero y claro, de ahí se hizo el costo. Se costó y se llegó a 30, de 29 a 30 que sale la media paja. Creo que es responsable. Hablando de eso, porque el agua que se está desperdiciando en Chiachán, creo que es cuestión de llegar a convenio con ellos, con la comunidad. ¿Qué me das y qué te doy? Yo creo que una negociación se llega a eso, ¿no? ¿Qué beneficio puede tener la comunidad y qué beneficio puede atraer para la necesidad que tenemos? Aunque acordémonos de que el suelo, su celo y la parte es un bien común, pues, ahí, si se va por la vía legal, es otra historia, ¿no? Por ahí veo un poco la otra parte. Y lo otro es que creo que se tocó y don Reyes lo tocó, es necesario realmente ver, porque hoy esta actual corporación cogió presupuesto que ha venido aprobado. Yo creo que es responsabilidad de nosotros ver qué proyectos, con los fondos que nos tocaría para el 2017, que ya está aprobado. Yo creo que es responsabilidad. ¿Cómo priorizar? ¿Cómo ver un poquito, sacar de la mente el... Claro, hay necesidad de camino, pero hay necesidad más vitales, como es el agua, ¿verdad? Entonces, por ahí veo que cómo ver nosotros de manera madura y, como decía el compañero, cómo a nivel de llegar a consenso, de plática, de ver, pues, como decía, si detrás de nosotros hay personas y si le llevamos una información sana, una información no terriblesada, creo que los vecinos entrarán para poder apoyar esa iniciativa. Así que, exhorto a que primero ocupemos, ¿no?, o compremos ya el nacimiento que está en ofrecimiento, o que hay buena voluntad, y luego lo demás, cómo negociar con la comunidad de Ciachán para que podamos aprovechar, que se beneficien ellos también, ¿no?, en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Con relación a la finca San Basilio, ahí está. Pero lo que pide don Fernando es que iniciemos con todo lo que ya está en papeles. O sea, él lo que quiere no es solo decir, bueno, se los dejo, porque puede hacer que pase un año, dos años y que no se ejecute. Él quiere ver acción. Él dice, cuando ustedes me entreguen el anteproyecto y me traigan ya cronograma, ¿cuándo empieza? Y se los digo, significa, para no donarles, que nos complica, dice, hasta les puedo decir, mire, les vamos a cobrar una cuota simbólica de 5 mil quetzales. O sea, ahí no, ellos no están como otro nacimiento que hemos oído, mire, que queremos 300 mil, que qué es lo que están pidiendo por nacimiento. O sea, es la preocupación que nosotros tenemos, está, pero sí necesitamos arrancar. Pero seguiremos. Igual con el tema de Ciachán. Estamos, como cuando nos tocó experimentar hace muchos años, estamos como que de novios buscándolos ahí, ver qué acuerdo llegamos y nos dicen sí o nos dicen no. Así estamos con ellos, estamos abiertos, seguimos en la lucha. Yo espero que lo más pronto podamos llegar a cierto acuerdo, o que no hay nada firme en este momento, pero nosotros seguimos haciendo, como se dice por ahí, el lobby, con lo que podamos nosotros en algún momento lograr por el tema del agua. Así que...